El 2014 ha supuesto la confirmación del buen comportamiento en la evolución de los sectores de electrodomésticos y material eléctrico en España, muy perjudicados por la crisis. Este nuevo repunte de la economía ha tenido como consecuencia una tendencia positiva y una mejora en la rentabilidad. No todos los subsectores de electrodomésticos han experimentado mejorías, solo aquellos con más peso han incrementado sus ventas. Uno de los que están registrando mejoras considerables es el de línea blanca, muy afectado cuando se inició la crisis. En cambio, el subsector de línea marrón ha sufrido una nueva caída en ventas en el ejercicio 2014, manteniendo la misma tendencia de años anteriores. Pero la familia de productos que ha cosechado los mejores resultados es la de telecomunicaciones domésticas, con un incremento de facturación del 10%, una evolución de lo más positiva, consecuencia directa del éxito en ventas de los smartphones libres. En la distribución de electrodomésticos, la orientación al cliente final se lleva a cabo con dos estrategias. Los grandes operadores verticales intentan conseguir una combinación óptima entre ventas realizadas online y ventas realizadas en las tiendas físicas, mientras que los operadores de distribución horizontal explotan su ventaja competitiva de cercanía y atención personalizada al cliente. En el caso del sector de material eléctrico, y tras seis ejercicios consecutivos de descensos, las ventas se han incrementado un 6,5%. Crecimiento sustentado por la favorable evolución de la demanda procedente de la industria y el buen comportamiento de materias primas como el cobre. La rentabilidad se empieza a recuperar. Durante la crisis, la supervivencia de las empresas se basó en intercambios comerciales con el exterior, exportaciones que han seguido creciendo en 2014 y que tienen como principales mercados Francia, Marruecos y Alemania. La distribución eléctrica también se ha beneficiado de esta tendencia alcista. Tendencia que se prevé que seguirá evolucionando positivamente durante el 2015, pero sin perder de vista el objetivo del incremento de la cuota de mercado combinado con la preservación de la rentabilidad. En definitiva, durante este año se espera la recuperación de volumen de negocio y crecimientos de ventas en ambos sectores. ¡Gracias!